Hola, soy Leona Moreira y quería invitarlos a participar en la redata de Meseta Artigas. Se va a disputar el viernes y el sábado de la Semana de Turismo en el río Uruguay. Es organizada por el YouTube Paisandú y quería invitarlos a este evento que es único y hermoso. ¡Los espero a todos!